This is the remix baby, kill the tones baby, hoy se hará un nuevo capítulo en la música, los Evo, los Jedi Estoy lloviendo afuera y las gotas en el zinc, hacen que el ambiente huela a sexo Si quieres tenerme báilame aquí, y cumple mi último deseo Tu y ese patisito de seda, me gusta vuelo como lo modelas Yo me voy a tobar si me dejas, solo dime que así Tú, hacerlo como quieras, como tú quieras Tú, yo sé que tú te dejas, déjate bajar la bellaquera Tú, hacerlo como quieras, como tú quieras Tú, yo sé que tú te dejas Afuera está lloviendo y el día está nublao Quiero que tú me trepes y te echa el panty pa'l lado Y aprovechemos que no hay nadie y que tu madre no ha llegado Y vamos a hacer cositas en la cama y ya Trípate encima, agárrate de la silla Que yo te levanto y te viro boca arriba Y te doy, doy, doy a donde tú quieras, allá voy, voy, voy Hasta hacerte la posición que tú quieras Está perfecta la ocasión porque está lloviendo afuera Hasta hacerte la posición que tú quieras Está perfecta la ocasión porque está lloviendo afuera This is the remix Pero teníamos senda loquera, dándole hasta que le de la garrotera, matándonos en el cuarto la noche entera. Lo que hacemos nadie se entera, suelta porque está soltera. Los condones ya los trae en la cartera, en la cama me desmantela, dándole látigo hasta que la... Haciendo la sudada, acelerándole los látigos. Primero lento y luego rápido, acepto lo que le pido, para que nos volvamos estúpidos. Yo la complazco y quedo complácido, convencido. Quedamos en la cama los defensivos. Uh, uh, uh. Hacerlo como quieras, como tú quieras. Uh, uh, uh. Yo sé que tú te dejas, déjate bajar la bellaquera. Uh, uh, uh. Hacerlo como quieras, como tú quieras. Uh, uh, uh. Yo sé que tú te dejas. Y encima de la cama llega a puertas cerradas, Tu mirada decía que quería más de mí Entiendo que si estás aquí es porque quieres flama Y aguanta hasta que no te vengas Siempre me saca parte Le caigo donde sea Háblame malo y sencillo Toda la noche Pa' darte fuerte y duro En toda la pose Me gusta verte caminando por la casa en pantisito No es rica, te quedan demasiado bonitos Te relajo pa' estrenar, se fue aprendo un cantito Estoy ready por brincarte, por fin tú y yo solito Sin miedo, vamos allá No pares, dele, modele Deja caer los brasieles May, no más moteles, esto es fino y diferente Soy otro man en tu vida, pero mucho más caliente Subate arriba, sácalo de fiera Dale, vamos a hacerlo a tu manera May, tú sabes, lo de nosotros guilla era Dale, vamos a hacerlo a tu manera El sitio afultó a la noche entera Dale, vamos a hacerlo a tu manera Tú sabes, porque el chamaco no juega Dale, vamos a hacerlo Señoras y señores Aquí les presento la nueva adquisición Kila Jones, baby Y las dos compañías más fuertes de este género New Music Full Records DJ Urba Y Rame The New Force Hey, geek Los mejores con los mejores Los Evo Jedi Haciendo música solidificada Super Gay Traición Traición ¡Gracias!